Rendiciones por consumo de copete, propinas, taxis de Santiago al Congreso en Valparaíso, ese taxi vale como 100 lucas, estuve averiguando, 3 millones de pesos mensuales en benzina, otro gasto que se incluyen, y otro por ejemplo, un millón. ¿La van a comprar a Venezuela? ¿Por qué le sale tan caro? Oye, un millón por alojamiento, doctora, un palo por alojarse. Pero eso huele a una sesión de swingers. No, no digas eso. Porque para dormir uno sale 150 lucas, pues, multiplica por 3 o 4, 50 más los honorarios, un millón. Te dice que, claro, una dormía en equipo, colectivo, con cambio de pareja, dice usted. Oiga, doctora, se tiró ahí como una... Claro, yo también sabía estirar la pata en mis tiempos. Un momento plástico, ¿ah? Un cuadro plástico lo llamarían. Más plástico que cuadro. Un cuadro plástico en el mundo swingers. Oiga, doctora, bueno, aterricemos esta noticia, porque cuando hablamos de un descrédito de la institución... No terminamos nunca. ...Congreso Nacional. Cuando hablamos de que partimos el año con el pie izquierdo, porque el primer día laboral empezaron a trabajar como a las 5 de la tarde, después recularon, partieron a las 4. Esto fue un escándalo nacional. Algunos diputados enojados, incluso con un matinal, ¿se acuerda uno que dijo, voy a ventilar cuánto ganan esos panelistas? Porque, pla, pla, pla. Partimos el año mal. ¿No llevamos... ¿A cuánto estamos? ¿A 15? Llevamos 15 días y sale el informe, doctora. Pero ese que se quejó, creo que un colega mío es médico. ¿Mesa es su apellido o algo así? Mesa. Ese caballero es uno de los trabajadores. Entonces, él sintió que la gente de este canal estaba haciendo una generalización que era injusta. Bueno, el problema, justamente, ya que lo menciona, doctora, de esta auditoría, es que también generaliza. ¿No pone nombre? No pone nombre y apellido. Claro. Entonces, ¿qué queda en la opinión pública? Ya están gastando la plata en pelotudeces. ¿Cómo se gasta en un taxi de Santiago a Valparaíso, gastan 100 lucas en un taxi? Es un despilfarro. ¿Por qué no se toman un bus ahí en la estación de Strath? No se pueden ir en un bus de línea. Exacto, es lo que me pregunto yo. Porque el argumento, porque pillaron a uno. Pillaron al diputado Van Rieselberghe, Enrique Van Rieselberghe de la UDI. Él reconoció que había tomado taxi de Santiago a Valparaíso. El argumento es que no, así me voy a trabajar. En el bus también se puede trabajar. Claro, sí. En esa hora y media, dos horas. Pide que le den el asiento adelante. No hay problema. No hay problema, ¿no? Claro. De hecho, algunos buses traen su mesa y unos que son hasta como salón de cámara. Pero la culpa no la tienen los chanchos, sino que son los que le reparten el aflecho. Los controles en Chile no existen. No existen. Y hay lugares donde la impunidad y el despilfarro es el máximo. ¿A qué se refiere, doctora? No hay control. O sea, ¿cómo no hay rendición de cuentas todos los meses? Cajas chicas no rinden cajas chicas. O sea, bueno, lo que algunos destacan es que esta fiscalización, esta auditoría, antes no se hacía. Es decir, todos estos gastos quedan en negro. Por lo menos ahora la ciudadanía sabe que esto existe y lo estamos hablando acá en la tele. Se reitera la opinión que es una manga parásito y sinvergüenza. Para eso sirvió la auditoría. Pero ¿sabe el problema, doctora? Que se está generalizando, insisto. Porque estas prácticas son de algunos nomás. Claro, claro. Entonces hay otros que están molestos, están enojados porque dicen, oiga, que la auditoría sea completa del nombre ya pedido porque quedamos todos chorreados, manchados. Que pongan los nombres de quienes se han aprovechado el pánico. Una auditoría mal hecha, me da la razón. Bueno, pero ahí tú ves que el chico Saldíbal, que fue el primero en pasarle la mano después de la señora bachiller al papa, hoy día, ese caballero se negó a entregar informe de los gastos que hacían en el Senado. Oiga, doctora, porque eso de pasarle la mano suena raro eso. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Mi hijo, el primero en pasarle la mano. ¿Lo saludó, po? Dígame eso, porque pasarle la mano. Pues si la mano se puede pasar por diversas partes del cuerpo. No, pero tú me dices como que le corrió mano al papa, pues. Que raro eso. Pero si en el sur los chilotes decimos, pásenme la mano, pues, compadre, saludeme, po. Ay, 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 jerga sureña. No puede ser tan mal pensado. Es que me perdí, porque uno ya no puede esperar cualquier cosa, pues, doctora. Escúcheme, aquí hemos hablado de cosas infinitamente más brutales que esas. Sí, sí. Bueno, entonces usted lo que me dice es que, ah, echó al baile al Chico Saldívar. Apito esta noticia. Claro, porque el Chico Saldívar, ¿por qué la Cámara votó porque sea miembro de esta comisión maravillosa donde ganar 2.700.000 por ahí una vez al mes? A controlar los gastos de plata, o sea, ponen al gato cuidando la carnicería. ¿Y por qué lo apoyan? ¿Por qué los alcahueteó cuando no quiso decir cuánto se gastaba en copypage, como se llama esa cuestión? Yo no lo sé ni decir. O sea, usted dice, aquí se repite el viejo hecho de que el gato cuida la carnicería. Exactamente, exactamente. O sea, usted no cree en la honorabilidad de Andrés Saldívar. Yo lo encuentro pillo, sí, pilluelo, sí, pillo, pillo, pillo. Pero no quiero que le dé multa a este canal, ¿ah? Porque no soy una persona querida en el Consejo Nacional de Televisión. De hecho, a este canal le echaron una multa por culpa mía. Y ahí una persona importante dijo, esa señora no entra nunca más a este canal. De estar tomando antiáceo hasta ahora ella. No diga eso. Sí, claro, si yo le hice pagar una multa una vez que viene con Eduardo Fuentes. Entonces, no desdiga, doctora. Pues si sigue, refrescamos la posibilidad. Para que veas lo honesta que soy yo. Oiga, doctora, a ver, explíqueme un poquito qué opina usted de los dichos de Fidel Espinosa, presidente de la Cámara de Diputados. Quien descartó que esta sea una práctica generalizada y es donde empieza la discusión de, ¿es esta una comisión al voleo donde están los nombres y apellidos? Claro. Porque si vamos a fiscalizar, digamos, quiénes son los que pagaron o rindieron boletas de copete. Que me parece absurdo. De hecho, salía ahí, entraban incluso a explicar que el alcohol no formaba parte del ítem de alimentos porque no contenía ningún nutriente. Pero tiene muchas calorías el alcohol. Pues yo habría sido abogado sinvergüenza y digo, ¿pero cómo? Pero que yo sepa no hay ningún nutriente. Es el que más aporta calorías el alcohol. Pero dice para justificar. Claro, ¿cómo que no? Rendiciones por copete, por propina. La propina que salga del bolsillo sin rendirlo, ¿no? Claro. Taxi de Santiago al Paraíso. Nada que decir, sin comentario. Tres millones mensuales en vecina y hasta un millón por alojamiento. Lo más extraño, como el apartado Frick, es el taladro de Camila Vallejo. Ahí eso me parece extrañísimo porque los taladros hay uno de 30 lucas. ¿Cuánto vale un taladro? ¿Alguien se ha comprado un taladro últimamente como para hacer una remontación en la casa? 30 lucas, uno que hay en liquidación en esta casa. Colgar un cuadro. En China, que te dura como para colgar 5 cuadros, después se echa a perder, pero te dura. Yo siempre le pido, a mi hermano le pido el taladro. Tengo una cajita de herramientas que es prestable. Un clásico, claro. Eso a mí me huele a pillería. ¿Te crees? Pero a lo mejor un taladro profesional. No, no, no. 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 Eso no se cuelga en cuestión de estos cantantes. No, 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 no. No sé, ahí me pillo, doctora. Bueno, Churchill decía, los comunistas se van cuando sacaban la plata. ¿Quién decía eso? Churchill. Churchill. Churchill, Winston. Muy antirrojos. Sí, sí, sí. ¿Usted cree que este es el dicho? Que opera acá con la diputada. Exactamente. Y porque la señora es del Partido Comunista. Bueno, eso está dentro del apartado, Frick. Ahora, usted me va a disculpar, doctora, pero el pago del taladro para remodelar una oficina, yo diría, entra, o sea, en este panorama, es como lo menos raro, ¿no? La chiva me parece podrida, porque si tú remodelas tu oficina y eres comunista y estás de parte del pueblo desangrado por el capitalismo feroz, me consigo un maestro chasquilla y el maestro me cobrará 200 lucas por repararme la oficina y él llevará su taladro. Pero gastar 200 lucas en un taladro, eso no lo hace ni el burgués más pintiparado y más rico de Chile. Y ya está.